Hola, hola mis amores, gracias por entrar a ver este video. Si eres nueva o nuevo por este canal, mi nombre es Mayalin y el día de hoy vengo a mostrarte como vamos a estar dándole un toque de color a esta sala después que quitamos la decoración navideña. Esta decoración 2023. Y también les quiero mostrar unos perfumes que estuve recibiendo por parte de la compañía Dosier. Si no has escuchado de esta compañía y eres nueva o nuevo por este canal, Dosier se especializa en crear perfumes inspirados a los de alta gama o más bien de diseñador. Pero estos a un menor costo, asequible para todos. El primero que les voy a mostrar, les voy a estar dejando imágenes por aquí en alguna parte de la pantalla para que vean cómo viene empacado. El nombre de este es Grim Verbena y este es un perfume de hombre. Déjenme sacarlo. Esto huele a hombre sofisticado, chicas. Se los recomiendo. Para ahora, para San Valentín es un buen regalo. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Ya mi esposo lo estuvo pues probando y a él le ha gustado mucho y le dura bastante tiempo. Este otro perfume, mis amores, me dijo una de mis hijas, pide lo que lo quiero. Es inspirado en un perfume de Carolina Herrera. Les voy a dejar el nombre por aquí. Y se llama el Fruity Almond. También huele delicioso. Ella me dijo, muéstralo rápido porque lo voy a acabar muy pronto. Se lo ha puesto pues unas cuantas veces, pero recuerden que esto trae bastante perfume. Le va a durar mucho, mucho tiempo. Este también se los recomiendo. Yo sé que ese perfume de Carolina Herrera a muchas les gusta. Así que aquí tienen la inspiración de ese perfume. Y pues les voy a dejar por aquí por la pantalla si tienen algún descuento para que también ahorren un poquito más. Ahora les voy a mostrar este último perfume que lo pedí para mí. Y les recomiendo que corran a comprarlo porque esto es una delicia. Si a usted le gustan los perfumes dulces, este le va a encantar. El nombre es Amber Cherry y está inspirado en un perfume de Tom Ford. Les voy a dejar por aquí el nombre exacto del perfume para que vayan a buscarlo. Porque esto huele delicioso y el aroma les va a durar mucho, mucho tiempo. Esto huele rico, delicioso. Se los recomiendo. Les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Y como les dije, si tenemos algún cupón de descuento va a aparecer aquí en la pantalla y también lo pueden ver en la cajita de información. Ahora sí, chicas, vamos a empezar con la decoración de esta sala. Mis amores, y con lo primero que empecé fue con las cortinas. Coloqué estas que son semi-transparentes. Tenía otras blancas pero en otra textura. Estuve colocando estas cortinas que son rosadas y al final me di cuenta pues que quedaban muy cortas. Así que puse estas otras que también son rosadas pero se ven en un tono durazno. De estas estuve colocando una en cada lado ya que tengo cuatro y la verdad es que solo encontré dos. Ya como estaba grabando decidí pues mejor colocar unas que cuelguen un poquito y no que queden cortas. Siempre es preferible que te queden un poquito largas y no cortas porque no se va a ver bonito ni elegante tampoco. En esta esquina coloqué esta lámpara que me la envió un vendedor de Amazon hace un tiempo. Si tengo el enlace todo lo van a encontrar en la cajita de información. Un ginger jar con estas flores que tengo mucho tiempo con ellas. No recuerdo ni siquiera dónde las compré. Estuve sacando mucha decoración que tengo guardada. Vamos a darle uso a lo que ya tenemos pero siempre incluyendo uno que otro detalle nuevo para darle frescura a la imagen y para que ustedes vean algo diferente. Les quería mencionar que el set de las dos mesitas que tengo al lado del sillón lo compré hace mucho tiempo y estas mesas las pueden conseguir en Homewoods. De este otro lado mis amores coloqué esta canasta y la cobija es de Sea Gallery. ¿Por qué coloco cositas en los lados? Bueno este piso en esa parte en específico pues ahí entra la tubería de la calefacción y el piso parece que lo abrieron un poquito más de lo normal y tiene un huequito. Entonces para taparlo aquí entre nosotras y disimular ciertos detalles pues coloco esta canasta si no de vez en cuando podemos colocar un jarrón algo decorativo que tape las imperfecciones. Y recuerden que eso es entre nosotras eso no debe salir de aquí de este secreto. Ahora siguiendo con la mesa del centro estoy colocando estas ramas y también esta base que se las mostré en el vídeo de compras para las que no han visto esos vídeos se los voy a dejar por aquí. Pasen a ver dónde compré cada una de estas cosas. Lo que me gusta de estas ramitas es que tienen movimiento las pueden poner a su gusto porque tienen un alambre que te facilita pues ponerlas hacia arriba o hacia abajo. Depende mucho de la base que utilices y también de la cantidad de ramas que tengas. En esta ocasión y como pueden ver utilicé tres ramitas. También coloqué estos candelabros que encontré recientemente y se los mostré en el vídeo de compras. Le voy a colocar estas velitas que si encuentro en el enlace lo van a tener en la cajita de información. Por si se preguntan la bandeja la encontré en Homewoods me parece que para la temporada navideña. Les voy a dejar el enlace de mis sillas, sillones como ustedes les llamen. Son súper lindas y se sienten de muy buena calidad. A mí me ha ido muy bien con ellas ya que son fácil de limpiar. Recuerden que tengo un niño pequeño y por más que uno cuide pues siempre se ensucia. También de la mesa del centro les voy a dejar el enlace. De lo único que no les voy a dejar el enlace es de mi sofá, de mi mueble grande porque no se los recomiendo. Es un mueble un poco incómodo. Estoy con él mientras tanto porque se acaba de comprar básicamente pero no les voy a dejar el enlace de un mueble en el que no se van a sentir confortables. Lo que he hecho con él es colocarle cojines para sentirme pues un poquito más cómoda ya que la parte de arriba es bastante alta y miren que el mueble es precioso pero como les digo no es tan cómodo. Esta otra base recuerden que se las mostré en un vídeo anterior. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información y estas son unas fundas de cojín. No son muy muy económicas pero hace tiempo que quería unas fundas de cojín con este estilo. Si todavía las tienen disponibles van a encontrar el enlace en la cajita de información y las otras que son en un rosado un poquito más subido son de Amazon. Y ese rosado en particular es el que está predominando en esta idea para decorar su sala en este nuevo año. Estoy utilizando también ese rosado calmado, ese rosado bajito y estoy haciendo una combinación de los dos pero el que está predominando es ese rosado un poquito más fuerte. Aquí me van a ver acomodar bien mis cojines. Me gusta hacerles como si fueran masajes para que las plumas pues se dispersen, los bajo, los subo y le estoy haciendo esta formita en el centro. A algunas no les gusta esa forma. Si a usted no le gusta déjelo así planito. No se preocupe que no pasa nada. A mí como me gusta hacerle esta forma pues siempre que puedo así lo hago. Chicas y con esto yo me despido. Recuerden que si les gustó este vídeo me regalen su like y si no se ha suscrito al canal le invito a que se suscriba. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye. Chau. 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 Chau.